Hola gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. El primer vlog del año. ¡Qué emoción, en qué emoción! Miren, yo estoy toda maquillada, toda lukeada, porque acabo de grabar un video que seguramente ya salió. Es el video de tablero de sueños Vision Board. Ay, me hizo recordar todas las cosas que se pudieron concretar en este 2021 que pasó. Y yo realmente deseo que para este año ustedes concreten todo, todo lo que se propongan. Yo estoy muy segura de que lo van a lograr. Pero cambiando de tema, me estoy por ir a Montegrande. Porque les cuento, yo soy de Montegrande, mi papá vive en Montegrande, mi mamá vive en Montegrande. Yo vivo en Capital y mis hermanas viven en Capital. Hace un montón que no voy a Montegrande. Así que voy a aprovechar que hoy no trabajo y tengo que ir a ver a mi papá. Tengo que ir a ver a mi mamá, que tiene a mi perro. Chicos, no veo a mi perro hace un montón de tiempos. Yo tengo un perro que se llama Titán. Les voy a dejar una imagen acá, igual lo van a ver ahora, Titán. Y bueno, cuando me mudé acá con Daylor, yo no lo podía traer acá porque no se permiten perros en este edificio puntualmente. Y el contrato que teníamos era que sin perros. Entonces, bueno, los llevé a la casa de mi mamá, que está con mi hermanito. Pero sigue siendo mi perro porque lo mantengo yo. Así que hoy vamos a ir a ver a Titán. Y seguramente después vamos a ir a ver a una amiga. Pero no estoy segura porque tampoco quiero volver muy tarde. Así que no hablo más. Y acompáñenme. ¡Buenas! Ya es mucho, pero mucho más tarde. Estoy en la casa de mi papá. Les voy a presentar a Luisito. Estamos comiendo helado y charlando un poquito. Y bueno, después tengo pensado ir a ver a Titán, como ya les mostré. Les voy a mostrar a Titán, es muy lindo. Pero primero les voy a mostrar a Luisito. Luisito, te presento en sociedad. Decía algo, Luisito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Mi nombre es Luis. Soy de Monte Grande. De Monte Grande. Re canchero, mírenlo. Miren, compramos helado. Enfrente de la casa de mi papá venden helado. Así que nada, compramos un poquito de helado y estamos comiendo. Pues escuchen. Ahora Luisito los va a deleitar con un poquito de canto. Él canta, canta... ¿Hace cuánto que cantas, papá? Desde que tenés... Desde que aprendió a bañarse solo. Desde que aprendió a bañarse solo, que canta. Los que son de Monte Grande lo conocen. Canta de todo. Tango, folclore... ¿Qué más cantas, papi? Música mexicana. Música mexicana. Le encantan los mariachis, gente. Le encantan los mariachis. Así que ahora lo van a escuchar un poquito. Ahora. Rechiflada mi tristeza, hoy te busco y veo que has ido. En mi pobre vida paría solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, cambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos de los tarios los tiraron a la marchanta. Como juega el gato Maula, como el mísero ratón. Ahí está. ¡Ah! ¡Me encantó! Bueno gente, yo ando de joda en joda acá en Monte Grande. Estoy en la casa de mi mamá. Acabo de ver a Titán, no sé si vieron el clip. Mi hermano me grabó con Titán. Hace un montón que no lo vi a Titán. Está re grande. Para los que lo conocen a Titán, déjenme en los comentarios. Para mí está más gordito Titán, porque cuando estaba conmigo estaba muy flaco. Para mí te dan comida. Pero bueno, eso es otro tema. Ay, está muy grande. Miren, ahí les voy a mostrar un poquito. Titán. Saluda a la gente bella. ¡Ay! 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 No me chupes. ¡Hola, Titán! ¡Hola, Titán! ¡Hola, Titán! ¡Ay, él! Sos muy lindo. Te presento en sociedad. ¡Ay! ¡Mi cable, Titán! ¡Ah, Titán! Bueno, ya me estoy yendo de la casa de mamá. Mami, no te vi. Pero bueno, nada. Ya me tengo que ir, porque si no se me hace re tarde, gente. Es un re viaje realmente, que es ir hasta acá, ir a mi casa. Así que, bueno, nada. ¡Ay! Lo voy a extrañar a Titán. Lo voy a extrañar a Titán. Miren. Titán. Titán. Estás re lindo, Titán. Estás re lindo, lindo, lindo. Bueno, ya me estoy yendo. ¡Ay! Fue lindo mientras duró el viaje. Chicos, me agarró un re sueño. Un re sueño. ¡Ay! Hay un re sol. No veo nada. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, Titán! Está arriba de la reja y está llorando. Espero que sea por mí que esté llorando. Es mucho más tarde, gente. Son las... Casi las 8 van a ser. Pero vieron que como es verano, termina más tarde el día. Yo ya llegué a casa hace rato. Me encantó poder ir a ver a mi papá, a mi perro, a mi hermano. También lo vi, pobrecito mi hermano. Y bueno, acá estoy en la compu viendo la edición del video que grabé hoy. Deilor ya lo terminó de editar. Faltan algunas imágenes que estoy trabajando en ellas. Así que espero que les guste un montón ese video. Y nada, miren, acá tengo el cuadernito con el que escribo todos los videos para YouTube y todas las ideas que tengo. Y por acá tengo la agenda. La agenda que me compró Deilor por Navidad. ¿No saben qué linda agenda que es? Yo se las mostré en Instagram igual. Por eso tienen que irme a Instagram, obviamente. Pero esperen, esperen que la agarra. Bueno, y acá en la desproligida les digo que es una agenda súper, pero súper completa. Miren, tiene de todo. Bueno, yo ya llené mis datos. Nada, me encanta. Ya la empecé a usar. No les voy a mostrar mucho porque ya tienen cosas anotadas. Ahí hay cosas anotadas. Pero nada, miren. Lo que me gusta es que dice planes para el fin de los horarios del día, cosas importantes, balance semanal. Y en cada día... Uy, bueno, esto es algo que no pueden ver. Pero esperen. Dice, por ejemplo, lunes 10. Objetivos para el día. Las cosas que sí o sí tengo que hacer. Las que sí tengo tiempo. O sea, estas serían las prioridades. Y esto es por si tengo tiempo. Y esto es lo que puede esperar. Y, bueno, llamadas, mails. Y, miren, me encanta porque dice hoy agradezco. Uy, ahí esperen que enfoco. Hoy agradezco y hoy aprendí. Me encanta porque ya estuve llenando esta semana el hoy agradezco y el hoy aprendí. O sea, todos los días me estoy desafiando a agradecer por algo, por algo que yo no tenía en cuenta, pero que soy agradecida porque tengo eso. Y el hoy aprendí es como que, che, bueno, de todo tu día, ¿qué aprendiste hoy? Hace dos días aprendí a no desesperar. Aprendí a ser más calmada. Aprendí a no juzgar. Ya empecé a agradecer. Y el aprendí es como que es muy fuerte. Es muy fuerte, les juro. Estoy muy contenta por eso. Bueno, ahora, básicamente, me voy a poner a hacer eso. Después voy a ponerme a estudiar inglés. Así que yo creo que los veo mañana mejor y les voy a contar algo más interesante que haga porque ya está. Ya está terminando mi día. Aunque todavía es de día, pero ya está terminando porque, bueno, ahora tengo que seguir con esto que les estoy diciendo. Y, bueno, después voy a estudiar un poquito de inglés. Vuelvo, vuelvo. Yo no les conté, pero me gané un monopatín. Me gané un monopatín. Y no solo un monopatín, sino que un monopatín eléctrico. En mi trabajo hacen sorteos, al parecer. Y, bueno, fui una de las sorteadas. Así que hace dos días lo fui a buscar y todavía está cerrado en la caja. Porque la intención no es quedármelo. Lo voy a vender. Porque la verdad es que yo no uso monopatines eléctricos. Y no, es como que no me hallo con eso. Pero, re groso, re groso. Uno eléctrico. Miren, les voy a mostrar a ver un poquito, a ver qué onda. Creo que estoy un poquito a contraluz, pero miren. Este eléctrico pre... Pregable. Pre... Plegable. Y ahí, miren, está todo nuevo. O sea, no está armado ni nada. Pero, bueno, acá está el monopatín. Ahí está el cargador abajo, como el transformador vendría a ser. Y está todo nuevo, ¿eh? Así me lo entregaron. Ahí está la parte de abajo. Bueno, no se ve mucho, pero... Y ahí está la otra parte. Pero, nada, re bien. Son una de esas cosas que vos no te las esperás y llega, ¿viste? Es como que yo no me las esperaba. Cuando me dijeron, no, era para decirte que te ganaste un monopatín. Yo como, ¿qué, cómo, cuándo? Pensé que me estaban haciendo una doloma del Día de los Inocentes. Porque me lo dijeron el 28 de diciembre. Entonces yo dije, estos me están tomando el pelo. Y no, no me estaban tomando el pelo. Realmente me había ganado un monopatín eléctrico. Bueno. Pero, nada, re bien, re agradecida por eso. Me encanta. Ya que estoy acá mostrando cosas, les voy a mostrar las ojotitas que me compré hoy. Miren qué lindas. Color rosa. Bueno, esto como que medio... Pero igual, están re lindas. Miren. Color rosa. Me salieron 900 pesos. ¿Ustedes qué dicen? Yo porque no tenía ojotas. Y como que creo que me va a venir bien para ir a... Cuando vaya de vacaciones. Pero yo creo que están re lindas. Me encantan. Las fui a comprar a 11. O sea, hoy estuve por 11 y ya que estaba, dije, bueno, voy a comprar estas ojotas. Que están muy lindas. Habían otras. Esperen que los miro para decirles. Habían otras que estaban muy, pero muy lindas. Y tenían un taco. Ahora sí consigo una imagen, se las voy a dejar por acá. Pero estaban muy, muy, muy lindas. ¿Por qué estoy sentada en el piso? No lo sé. Pero salían como 2.000 pesos. Y ya como que dije, no, es un montón de plata. Así que, bueno, compré estas y salieron 900 pesos. Hola, gente, ¿cómo están? Un buen jueves para todos. Yo ya me levanté hace una hora aproximadamente. Son las 9.20, gente. Tengo que ir al gimnasio. Y quiero que hablemos de eso. No saben lo que me está costando ir al gimnasio realmente. Me cuesta un montonazo. Soy muy procrastinadora. Yo no sé si a ustedes les pasa que les cuesta hacer algo. No quiero ir. No quiero ir. Y hoy tengo el día más fácil en realidad porque tengo solo cardio. O sea, tengo que hacer toda una rutina de cardio. Y después abdominales. Pero nada, a mí me cuesta horrores. Ayer no fui al gimnasio, gente. Igual era como sabido que no iba a ir. Porque como yo ya sabía. Como que ya había dicho, si voy ayer pasa bien, buenísimo. Y si no voy, no pasa nada. Porque me había ido hasta Montegrande. Había hecho muchos viajes. Sabía que iba a volver muy, pero muy cansada. Pero hoy tengo que ir sí o sí. Y me levanté a las 8. Y estoy dando vueltas y dando vueltas para no ir al gimnasio. Cambiando de tema, quiero leerles algo que me impactó mucho. Que leí hace un rato. Dice, ¿qué quiero realmente? ¿Cuánto me costará? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Cuándo debería apagar el precio? ¿Cuándo debería comenzar a pagar el precio? Wow, eso me dejó helada en el día de hoy. Helada. Y dentro mío me decía la vocecita interna. Tenés que ir a entrenar hoy. Tenés que ir a entrenar hoy. Yo sé que te cuesta, pero anda a entrenar hoy. Así que ya estoy lista. Vamos a entrenar, gente. ¡Suscríbete! 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 Gente, recién vengo al gimnasio Ay, no doy más con mi vida No saben cómo transpiré Hice todo cardio Y al final, encima me tocó hacer 80 abdominales Ay, les juro que no doy más con mi vida Pero en otras noticias No sé si les había contado Creo que sí, les conté Ah, no, no les conté Me fui a hacer unos sellitos para mi trabajo Y me los dieron Cuando salí del gimnasio los fui a buscar Acá tengo uno Y me pedí uno en rosa En mi trabajo me van a matar Pero, nada, o sea, igual el color del sello es rosa Dice todo lo que tiene que decir solamente Pero es muy chistoso Estoy esperando, esperen que estoy abriendo Un sellito color rosa Porque es mucho más práctico Hay muchas cosas que siempre tengo que firmar y demás Entonces es como más práctico tener un sellito Y bueno, estoy muy contenta porque me compré un sellito rosa Uy, miren qué quilombo hay atrás Esa es ropa Tengo un quilombo la casa Ahí cambié de posición porque es un quilombo esta casa Ustedes no se dan ni idea Son las 11 de la mañana ahora Ahora, lo que yo me tengo que planificar Es ir un poco más temprano Porque es que si no, no me dan los tiempos Para hacer todas las cosas que tengo que hacer Yo ahora me tengo que poner a cocinar Y tengo que ir a trabajar Y no solo eso Sino que tengo que hacer inglés Y tengo que dejarle algo hecho del video a Daylor Así que, y ordenar la casa Porque obviamente es donde vivo Pero bueno, en otras novedades También compré otra cosa Quiero mostrarles Me compré esta sartén Muy de señora Pero es que la necesitaba urgente Miren, es una sartén de la marca Hudson Déjenme en los comentarios A ver si es buena esta marca Yo por lo que tenía entendido Es buena marca Yo le pregunté a mi mamá Mi mamá me dijo Si comprate esa marca ¿Sale cara? Sí, obviamente Pero te va a durar a mí Porque la sartén que tengo No daba más Miren, acá traje la sartén que yo tenía Cosas pasaron Y con eso venía cocinando Y miren, está re sucia encima Obviamente igual esto se puede lavar Y se saca No, pero esto ya no daba que quería más Esto Pedía una renovación Así que, bueno, nada Compré Y bueno Ahora voy a empezar a cocinar con esta Está buena Y aparte es re grande Mucho más grande Yo siempre hago cosas como wok Y esas cosas Así que espero que me sirva Bueno gente Les voy contando mi día Cómo va a ir surgiendo Tengo un montón de cosas que hacer Así que yo dejo de hablar Porque soy una máquina de hablar Bueno gente Es mucho más tarde Ya son casi las 2 de la tarde Ahora en un ratito me voy Pero me estaba maquillando Y me acordé Y me acordé Que yo hace un tiempo Miren Me compré este corrector de ojeras Que es de Get The Look Lo compré sinceramente Porque era el más barato Y yo me quería comprar el de Maybelline Pero salía mucho más caro Y el otro El de L'Oreal El Morgan Concealer Salía mucho más caro Y ahora me arrepiento un montón Porque no lo compré hace mucho Pero miren Se le salió la espumita de arriba Y no solo eso Sino que no me gusta Cómo me deja acá la cara Porque como que Uy Ya me hice lío Como que se me cuartea todo Es como que cuando grabas Se te cuartea Bueno Así me queda Uy me acabo de dar cuenta Que me hice una colita Pero la otra colita Del delineado No la hice Y yo me puse a hablar con ustedes Bueno Ahora lo hago Y nada No me gustó No lo volvería a comprar Obviamente lo voy a terminar de usar Porque Como que Necesito terminar de usarlo Porque igual chicos Me salió 800 pesos esto O sea No era barato Pero No lo volvería a comprar Y era para contarles eso Que nunca se los conté Pero ya hace rato Es que no me gusta No me gusta En cualquier momento Me voy a comprar Y bueno Ahora sí También quería aprovechar Para cerrarles el vlog Gracias por llegar hasta el final Ahí es el primer vlog del año Estoy muy pero muy contenta Gracias por hacerme el aguante Yo me voy Me voy a trabajar Les voy a cerrar ahora Porque mañana Entro a la mañana Al trabajo Y es que no les voy a poder Proviar nada Y cuando vengo del trabajo Tengo inglés Que por cierto Ya terminé la tarea de inglés Así que estoy muy contenta Porque pensé que no iba a llegar Con todas las cosas Que tenía que hacer Pero yo los quiero Los amo un montón Les voy a dejar Mis redes sociales por acá También me pueden seguir por allá Les mando un beso grande Y nos vemos En un próximo video Mua All I want All I want Me and you Me and you Been so long Been so long Why you keeping me waiting All I want All I want All I want